Hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a cocinar oliva y limón, dos de los ingredientes que más me gustan, que disfruto y que lo vamos a utilizar en una receta dulce y en una salada, los dos ingredientes, la oliva y el limón. Quiero que me acompañen a este programa de Cocinando y Celebrando, yo soy Elizabeth Álvarez y vamos a cocinar. Gracias por ver el video. Y vamos a empezar haciendo un panqué de oliva y limón. Esto es súper fácil, les voy a dejar todos los ingredientes para que los vean, pero el especial que lleva es queso ricota. Este queso que lo venden en el supermercado es súper fácil de conseguir y es económico, no es un queso caro. Vamos a agregar el queso ricota. Para este panqué, que queda súper rico, lo podemos usar para el desayuno. Y vamos a mezclar con nuestro batidor globo. Así, poco a poco. Vamos precalentando nuestro horno a 180 grados. Vean qué rico. Vamos a necesitar un molde. Vamos a necesitar un molde. Papel encerado. Vamos a ponerle el turbo. Listo. Queso ricota y huevos. Vamos a agregar todos los líquidos. La vainilla. Una cucharadita de vainilla. Listo. Dos cucharadas de aceite de oliva. La mejor aceite de oliva que tengamos. Es una súper inversión comprar un buen aceite de oliva. Dos cucharadas. Vean qué bonito color. Una. Dos. Vainilla ya pusimos. Vamos a mezclar. Todos los líquidos primero. Vamos a exprimir un limón eureka. Con nuestro exprimidor o con la mano para que no se nos vayan las semillitas. Uno completito. ¡Ay, qué rico! Me encanta el aroma del limón. Ahí está. Delicioso. Vamos a poner ralladura de un limón también. Acuérdense, nada más la parte amarillita. La parte blanca no, porque amarga. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, fresco! ¡Es fresco, fresco, fresco! Ahí está. Listo. Mezclamos. Ahora, vamos a integrar la harina. Una taza de harina. Una taza de harina de almendras. Vamos a poner. Ya saben, al ras. Copeteñadita. ¡Ay! ¡Pero, pero, pero! Se me estaba olvidando un paso súper importante. Lo vamos a cernir. Esto le gusta a mis hijos hacerlo. Mami, ¿puedo? Claro que puedes. Ven a ayudarme. Integren a su familia, a sus amores, a cocinar. ¡Tiki, tiki, tiki! Fíjense qué bonito. Y aquí, en nuestro colador, se quedan todas las bolitas. Porque queremos que nos quede bien bonito. ¿Ok? Ahora, la de almendra. La de almendra, que es esta. ¡Ay, qué rico! ¡Listo! Mezclamos. Agregamos bicarbonato. Bicarbonato. Una cucharadita. Para que esponje muy bonito. Azúcar mascabado. ¡Listo! Nuestra harina está lista. Vamos a traer nuestro molde. Voy a recoger aquí. Para que vean. Vamos a necesitar unas almendras. Miren, yo lo tengo ya aquí listo. Un molde de estos que tienen clip. Para que fácil lo desmoldemos. Papel encerado. Y vamos a agregar poquita oliva. Vean cómo lo voy a hacer. Este bicarbonato ya también. Ya lo utilizamos. Le ponemos unas gotitas de oliva. Y así con la manita. O con una brochita si quieren también. Vamos a vaciar. Mi espátula acá está. Unas almendritas fileteadas blancas. Sin cáscara. Y vamos al molde. Vean qué rico. Se antoja. En las mañanas. Con un cafecito. Un plato de fruta. Ya lleva el queso. Acuérdense que le pusimos queso ricota. Listo. Chuc, 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 chuc. Ahí está. Listo. Ahora. Ya que está aquí nuestra masita. Nuestra mezcla. De nuestro panqué. Vamos a agregar las almendras. Recuerden. Horno precalentado a 180 grados. Durante 30 minutos. En cuanto sientan que huele a pan. Es momento de sacar. Hay gente que le pone un palillo de madera. Lo checan así. Pero a mí la verdad me gusta sentirlo y olerlo. Nada más. Si se siente que regresa es que ya está. Lista. Almendras. Vamos al horno. Acompáñenme para guardar, para meter al horno este delicioso panquecito. Venga. Aquí estamos. Y ahora vamos a preparar nuestra pasta al oliva y limón. Y ahora vamos a preparar nuestra pasta al oliva y limón. No saben qué rico. Y también este ingrediente que se repite es la ricota. Vamos a poner aquí este quesito. Vamos a partir igual un limón. Ahora, si usted tiene limón verde en casa, señora linda, no pasa nada. Yo a mí, porque el limón eureka tiene un sabor delicioso, una frescura. No es tan ácido como el limón verde. Entonces siento que este es el correcto. Pero si tiene el otro, hágalo con el otro. No pasa absolutamente nada. Vamos a partir nuestro limón. Igual. Y en la anterior receta. Para esto ya tenemos un litro y medio de agua. En nuestra ollita para pasta. Vamos a agregar sal. Pimienta. Parmesano, parmigiano, reggiano. Vean qué rico. Delicioso, delicioso. Queda cremosita. Rico, rico, rico. Mezclamos, muy bien. Ya está a punto de hervir nuestra agua y va a ser momento de agregar sal de grano. Acuérdense, la pasta nada más se coce con sal. No se le pone nada más que aceite de oliva, que nada, nada. No le pongan absolutamente nada a la pasta. La ralladura de limón. Listo. Seguimos mezclando. Ahí está el ruidito. ¿Ya escuchan? Vengan, vengan, vengan. Sal de grano. Y nuestra pasta. Yo compré una pasta italiana. 100%. Vamos a poner la sal. Un buen puño de sal. Ahí está. ¿Escucharon ese ruidito? Y ahora vamos a agregar nuestra pasta. Muy bien. Bueno, la sal la vamos a seguir usando. Vamos a prender nuestra estufa. Ahora vamos a agregar mantequilla. Unos cuadritos de mantequilla. Aquí. Uno. Dos. Como media barrita. Tres. Cuatro. Vamos a poner ajo. Ajo, ajo. Ay, qué rico el ajo. Les gusta el olor del ajo. A mí me encanta. De verdad que es de las cosas que más disfruto. Me gusta. Vean este. Ajo delicioso. Y ya lo tenemos picadito. Y lo vamos a agregar a nuestra mantequilla. Vamos a agregar aceite de oliva. Para que no se queme la mantequilla. Es muy importante poner las dos grasas juntas para que la mantequilla no se nos haga negra. Y ahí ya empieza a derretirse. Un poquito más de aceite. Y vamos a agregar limón. Medio limón a nuestro aceite, mantequilla y ajo. Ay, qué rico los aromas. No saben a qué huele esta cocina. Huele delicioso. Me encanta. Es momento de integrar nuestro queso ricota. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer una salsa súper cremosita. Ya que se siente el calorcito esta receta refrescante con estos aromas, estos olores, estos sabores. Bajamos el fuego. Y vamos a mezclar con esta. Vean cómo integramos el limón con el queso sin que se corte. Estamos mezclando, mezclando, mezclando. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar nuestra mesa antes de servir nuestra pasta aquí. Y ya está casi lista nuestra pasta. Vamos a agregar una cuchara de nuestra agua de pasta. y vamos a mezclar. Escurrimos nuestra pasta. Ya está lista. la vamos a llevar al escurridor. La apagamos. Aquí está. ¿Ven? Y a nuestro queso. Vaciamos nuestra pasta. Ufff. ¿Están viendo? Qué rico. Se ve delicioso. Huele delicioso. Mezclaro. Mezclamos. Un poquito el fuego. Vamos a agregar más quesito. Ya se piso en la boca. Muy deli, 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 deli. Ya empezó a hervir. Vamos a agregar y vamos a agregar y vamos a agregar y vamos a emplatar nuestra pasta. Una, dos, tres. ¡Guau! Apagamos la estufa. ¡Ay! Vea nada más. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Albaca! Hojitas de albaca para que nos dé el olor, la frescura. ¡Qué ricas están estas hojas! Oliva. Unas gotitas. Y ya está listas. La voy a probar. deliciosa, cremosa pero a la vez fresca, está buenísima, buenísima, prepárenla en su casa y ahora vamos por nuestro panquete de oliva y limón. Listo, vean qué bonito, vamos a ponerle azúquita de glas. Cucharita. Ay qué rico. Tiki 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 tiki. Ay, me encanta. Más, un poquito más, se vale. Un poquito más, un poquito más. Tiki 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 tiki. Pura felicidad. Vamos a cortarlo. Vamos a probarlo, por supuesto. ¿Listos? Una, dos, tres. Cuando ya suena así, yo ya sé que esto está espectacular. tiki 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 t Todavía tengo el sabor delicioso de nuestro panqué, oliva y limón Nuestra pasta deliciosa Háganlo, prepárenlo Estas recetas están increíbles Para esta primavera, ya viene el verano Sorprendan a su familia, a sus amigos Atrévanse a cocinar Si yo puedo, ustedes también Esto fue Cocinando y Celebrando Yo soy Elizabeth Álvarez Y hasta la próxima ¡Gracias!